El apoyo constante y casi diario junto con el consistorio y la ayuda de otros particulares que ahora presentaremos han conseguido poner en la calle un año más nuestra publicación anual del club de guía. Nuestro reconocimiento público a estos empresarios de Linares a los que hemos recurrido de esta agrupación con urgencia y casi a traición. Tras exponerle la situación de la posibilidad de que Linares se quedara sin su tradicional club de guía. El primero y en mayor medida de ayuda apareció don Enrique Barragán, hoy ausente por motivos más importantes, presidente de la compañía de transporte urbano de nuestra ciudad, que tras dos conversaciones que tuvimos muy fructíferas se brindó muy amablemente con esta agrupación. En segundo lugar, y no por ello menos importante, un grupo de diez empresarios de pequeña y empresa que dentro de sus posibilidades aportaron casi el resto del coste de la publicación con el mismo objetivo y finalidad. Ellos son el Paz Taifa Primera de Palio, Hermanos Balcarce Sociedad Limitada, Floristería Caracuay, Lincasa, Linares 28, Artesanía San José, Carnicería Rodri, Churrería Casa Manolo, Administración de Lotería Número 2 Pulpillo y Latino Moda Hombre. A todos ellos gracias de esta agrupación y gracias de la Semana Santa de Linares. Si no fueran por estas personas, dada la situación de crisis en la que estamos inmersos, no hubiéramos podido publicar nada y todos ellos son capaces de engrandecerla cada día más y más. Tras unas breves reuniones de esta vocalía, todos teníamos una idea muy clara y concisa, hacer más participativos a los cofrades de nuestra ciudad, el club de guía. Por ello nos pusimos en marcha buscando a cofrades de cada una de las hermandades de Linares para que a su modo nos contaran cómo sienten ellos su hermandad, su estación de penitencia, sus recuerdos. Buscamos a cofrades de a pie, colaboradores, costaleros, capataces, vestidores, pregoneros, un largo etcétera. Con su colaboración hemos pretendido que sea un club de guía más cercano, lleno de vivencia y sentimientos. Gracias a todos y a todas que han colaborado con nosotros, que ha sido para nosotros un gran placer contar con ellos. No voy a enumerarlos, lo descubrirán en las páginas del club de guía y espero que poco a poco se lleven el reconocimiento de todos los hermanos cofrades. De nuevo, nombrar al Grupo Fotográfico de la Pasión. Gracias por la colaboración que este año ha iniciado con esta agrupación. Nos ha facilitado parte de su trabajo fotográfico para que engalanásemos visualmente los contenidos de este club de guía. Un trabajo que ya han podido contemplar algunos de ustedes en la exposición que días atrás han tenido en la Casa de la Juventud, del lugarillo de nuestra ciudad y que ahora podrán seguir admirando y descubriendo en nuestras páginas del club de guía. No quiero olvidarme también que la foto de portada es de don Manuel Prado Salmerón, que gustosamente nos la ha cedido. Con esta colaboración tan afortunada para nosotros, con el Grupo Fotográfico de la Pasión, también salieron dos ideas desde ese grupo, que generosamente nos cedieron, colaborando así nuevamente con nosotros con un solo objetivo, engrandecer aún más nuestra Semana Santa de Linares, que este año celebra su décimo aniversario de la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía. La primera idea fue la confección de un DVD realizado por este Grupo Fotográfico de la Pasión, presentado oficialmente el día del comienzo de su exposición antecitada, con el nombre Miradas de la Pasión, y que estará a la venta en nuestra tienda de la agrupación por un precio de 8 euros, mostrándonos el sentimiento y la grandeza de las hermandades que realizaron la estación de penitencia el año pasado por nuestras calles. No se lo deben perder. La segunda idea, aplicada a las nuevas tecnologías, son unos códigos QR que, mediante cualquier smartphone o tablet con conexión a internet, tendrán disponible el acceso directo a la página del blog de los fotógrafos de la Pasión de cada una de las hermandades, comprometiéndose dicho grupo a que en un tiempo razonable tendrá la última fotografía de la hermandad que procesione ese día o esa noche. Un gran reto que muchos cofrades lo agradeceremos. Dichos QR están disponibles en una página del Cruz de Guía, así como en los libritos de itinerarios oficiales de esta agrupación. Solo me queda decir que, a partir de la finalización del acto, podrán adquirir el Cruz de Guía en esta agrupación y en Semana Santa en la tienda de la agrupación por un módico precio de 5 euros. Por último, quiero añadir un fragmento del escrito de nuestra Presidenta en el Cruz de Guía. Para todo aquel que, por desgracia, no conoce nuestra fe, es aquí una pequeña muestra de lo que sentimos los cofrades y que valga esta publicación para acercar nuestra forma de vivir la Semana Santa a todo aquel que, por infortunio, no conoce, no comprende y no vive lo más grande que tenemos. Nuestra fe. El grupo RUIS se encuentra aquí en Linares, ubicado gracias a su empresa, Transporte Urbano de Linares, desde 2005. Siempre ha apostado por otras actividades, generalmente ha sido por las actividades deportivas, pero este año quería apostar por la Semana Santa a través de la agrupación de cofradías, porque piensa que Linares, vamos, la ciudadanía, tiene un sentimiento muy cofrade y nosotros, como nuestra empresa es una empresa muy cercana a los ciudadanos de Linares, pues queremos estar aquí presentes para estar con ellos en su tradición, en su sentimiento y en sus inquietudes. Muchas gracias. Daros las gracias también a todos los que habéis participado en la hora de poder confeccionarlo, a los que allí vi apoyado, a la agrupación de cofradías para que lo pueda sacar a la calle. Sabemos que no corren tiempo muy bueno para poder encontrar gente que ayude, ¿verdad? Ha costado cuesta. Pero bueno, yo agradecer al Grupo Ruiz y a todos los que han aportado su brano de arena para que se pueda sacar un año más el Cruz de Guía. Porque, bueno, que el Ayuntamiento colabore, ayude y financie parte de este Cruz de Guía yo creo que es algo que es obligatorio, ¿no? Un sonso nos puede llenar la boca de Semana Santa y cuando piden ayuda decir, mira, que no podemos. Pues sí, el Ayuntamiento tiene esa obligación moral con la agrupación, con los ciudadanos de Linares y con todas las cofradías para que pueda salir a la calle un año más este Cruz de Guía. Espero que tengamos todos una buena Semana Santa, que disfrutéis de la Semana Santa, que disfrutemos todos y todas del Cruz de Guía, que podamos no solamente ver la foto, que nos gusta a todos verla, sino leer también a todos los que han aportado este año, como decía Juan Graviel, su escrito, no solamente de manos mayores, sino, bueno, gente también de las propias cofradías que han aportado su visión de lo que es su Semana Santa y que podamos disfrutar pues todos en la calle. ...diferentes comerciantes que numeraba antes Juan Gabriel porque en un momento prácticamente de desesperación en el que pensábamos que era totalmente imposible, la realización de este Cruz de Guía respondieron rápidamente y de nuevo gracias porque el Cruz de Guía también forma parte de vosotros y es muy, muy importante que no perdamos nunca el sentimiento y el pensar que la Semana Santa de Linares merece tener un Cruz de Guía en condiciones en la calle, merece también un programa oficial itinerario y de horarios también en condiciones y que continuemos creciendo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. A que llegará el momento de las procesiones de la Semana Santa y habrá muchas personas que estén allí en un primer plano pero previamente ha habido todo un trabajo enorme una dedicación, un esfuerzo, un cariño que a lo mejor en ese momento no se manifiesta pero que antes ha estado poniendo las bases y creo que muchas de estas cosas son precisamente el Cruz de Guía son la publicación que tenemos aquí con todo el programa de los horarios itinerarios y con todo el trabajo que muchos hermanos de las distintas cofradías de Linares están haciendo ahora en todos estos días un trabajo y un esfuerzo muy grande y yo pues me gustaría que tuviéramos presente la figura de San José para que cada uno podamos decir hemos hecho lo que era nuestra obligación luego se destacará más o menos pero nosotros, ¿qué es lo que se nos pedía? y lo que se nos pedía lo hemos cumplido y así cada uno aportando nuestro grano de arena poder celebrar bien el misterio central de nuestra fe por eso quiero animaros a todos a que vuestro trabajo, vuestra dedicación, vuestro esfuerzo nunca lo minusvaloreis sino todo lo contrario que sepáis que siempre dará un fruto importante y que cada granito de arena es fundamental en nuestra tarea y en nuestra vida por eso a todos los que de alguna manera colaboráis en la celebración de la Semana Santa de Linares desde lo más oculto hasta lo más relevante a todos, muchísimas gracias y gracias